Gatodumas es el lugar donde puedo transmitir todos mis conocimientos y depositarlos en las mejores manos y mentes. Las manos y mentes de nuestros jóvenes, jóvenes llenos de ideas, de creatividad y de sueños. Para mí, Gatodumas es el lugar donde se realizan los sueños. Mi nombre es Ruda Arenas y yo soy Gatodumas.